Creo que hay algo más importante que los aplausos y es esta comunicación de corazones que yo muy de verdad siento con todos vosotros. Pero quisiera empezar dándole las gracias a Swami Vishnu de Vananda y a Swami Sivayotir por esta amable invitación de compartir con vosotros esta tarde tan que espero que sea agradable. Voy a hablar de tres temas fundamentales. Yoga y la paz. Segundo, servirá a la ciencia del cerebro para avanzar nuestras posibilidades de paz. El tema central para nosotros es paz. Y tercero, quizá más interesante aún para vosotros, ¿puede ayudarnos la neurobiología actual para alcanzar un mayor grado de felicidad personal? ¿Será posible lo que nosotros hemos dicho de la libertad de la inteligencia con el tema fundamental de no es bastante el conocernos a nosotros mismos? El mensaje que quisiera daros a través de las proyecciones que vamos a presentar es que hoy día ya es posible la nueva ciencia del construirnos a nosotros mismos. Y espero daros algunos hechos y espero daros algunos hechos y quizá algunos consejos acerca de cómo conseguir a través de la ciencia una mayor paz y una mayor felicidad personal. Pero el tema fundamental del Congreso de todos vosotros es la paz. El problema es que para hablar de la paz hay que considerar la realidad del mundo actual en guerra y entonces intentar analizar las causas de los conflictos humanos pretéritos y presentes. La paz es el resultado de la inteligencia humana que busca y encuentra soluciones adecuadas. Esto lo dijo ya hace muchísimos años Immanuel Kant en su obra en Duhm, Edwin Frieden, hacia la paz eterna. ¿Cuál es la razón fundamental de la guerra? Ahora, en tiempos primitivos, la razón de la guerra se basaba en la concepción etnocéntrica del mundo. El mundo estaba dividido en dos grupos. Uno éramos nosotros, círculos cerrados, y el otro era el resto del mundo, los ellos. Y la amistad, la solidaridad y la paz solo existían dentro de cada círculo cerrado. Los demás eran seres hostiles y peligrosos. Quizá el caso más extremo era el de los indios caribes en Centroamérica. Ellos decían en su lengua, en Caribe, Ana Karina Rote. Esto en español quiere decir, solo los caribes somos seres humanos. Y por lo tanto, como los demás no eran seres humanos, pues podían cazar y comerse a los demás indios o a los demás seres humanos. De manera que ese es quizá el caso extremo de la razón de la guerra. La división entre nosotros, en paz interna, frente a ellos, los demás, que pueden ser esclavizados, maltratados y destruidos. Profesor, tenemos un problema aquí. Los ingleses no están discutidos con la producción. Esto es un poco de broma, pero de broma que encierra una tragedia muy seria porque esto ha sido lo que ha estado intentando hacer el mundo entero. Y esta ha sido, en parte, la razón de la guerra. El llamado el pacifismo imperialista, en el cual un pequeño grupo, unas veces fueron los españoles en su complisa de América, otras veces fueron los ingleses en su complisa de Gibraltar y otras, que intentaron el extender este pacifismo a la fuerza. Esto tiene historias muy antiguas, incluso en la India. Recordar que el emperador indio Ashoka, estamos en el siglo IV antes de Jesucristo, utilizó su poder y la ética budista como medios para subyugar a las tribus rebeldes. Todavía, algunos gobernantes orientales, les gustaba investirse el título de pastor de las naciones, porque comparaban las tribus pacificadas a los animales que se podían domesticar. De acuerdo con el término budista de aquella época, purisadama, purisadama, significa el animal humano que puede ser domesticado. Esto, incluso en Aristóteles y San Agustín hablaban, que terrible, que el propósito para conquistar la paz hay que hacer la guerra. ¡Qué contradicción! Carlo Magno, recordarlo, el emperador Carlo Magno, pues añadió el título de pacificus, no le basaba ser emperador. Y recordar que los reyes germanos de aquella época se llamaban Friedenfürsten, los príncipes de la paz. ¡Qué contradicciones! El concepto de paz ha sido tan malévolamente pergiversado que se ha utilizado para designar la ocupación militar de una nación extranjera, firmando pactos de mutua ayuda como medio de dominio y de limitaciones de la independencia pacífica. I think that after this talk, probably we can discuss, we can discuss, I shall entertain questions in English or in French, and we shall be able to discuss these subjects a little in greater depth. So, I shall continue for the others. ¿Sí? All right, can you try? No, we have a new translator. I don't believe it, but let's try. But I know what you are. Yeah, you know this subject. Yes. I know. Yes. Now, this will be fascinating because Michelle is a very good friend of mine. And then, probably, we are going to have two lectures, nothing to do with one or the other. Thank you for the discipline and the speaker. You are the one to know what is going to be talking about the state in English. Thank you. Algo que tenemos que tener en claro es que no se puede hablar, aunque así se habla de pacificación, recordar que hoy día tenemos pacificadas a Hungría, Checoslovaquia, Corea, el Tíbet, Centroamérica y toda otra serie de países. ¿Es esa pacificación? Desarceladamente, la práctica de la violencia no ha disminuido en la humanidad y lo que hay es un cambio en su orientación. Es cierto que no tenemos todavía la Tercera Guerra Mundial, pero tenemos por doquier guerras, guerrillas y guerras civiles apoyadas más o menos abiertamente por dinero, armas y apoyo logístico extranjero. La idea taoísta del Wu Wei, la no acción, que fue interpretada por los sabios chinos que ustedes conocen, Lao Tzu y Chang Tzu, como acción negativa, no acción, no resistencia, escapismo. Ellos decían, el agua suave si se mueve, con el tiempo moldeará la roca dura. Gandhi, Mahama Gandhi, fue el primero en interpretar el Ainza de manera positiva, en el sentido de obligación social, proponiendo la oposición constitucional antibritánica en favor de una India libre, pero su movimiento en realidad era un movimiento nacionalista, no realmente internacional. Hablemos de lo que estáis haciendo vosotros, que yo sé muy poco, el yoga. El yoga, con sus ejercicios metódicos del cuerpo y de la mente, libera al individuo del mundo ilusorio de los fenómenos físicos, llegando a través de esos ocho estadios, que bien conocéis, a la fase final, al simario, de liberación total, en la que no hay conciencia de nada más que del propio ser, una liberación de los datos del mundo exterior. Así puede conseguirse la paz interior personal, psicosomática, para llegar a las necesarias consecuencias de la paz social, y esto es una propuesta y quizá una pregunta a vosotros, que sabéis eso más que yo, creo que los movimientos yoga para la paz, maravillosos, de una enorme eficacia personal, si tienen que tener una orientación social, quizás deberán de reorientarse en el sentido de Gandhi, en el sentido de repercusión social a la acción personal. ¿Es esto así? No lo sé, pero es un tema que me gustaría hablar con vosotros. Entonces, en esa reorientación al sentido de Gandhi, alcanzaría el movimiento yoga para la paz, debería de alcanzar a los individuos personalmente, por vosotros, a los amigos y también a los oponentes. Un tema que quiero que quede muy claro es otro aspecto de trascendental importancia que en general pasa desapercibido. Hemos hablado de la dominación pacífica, hemos hablado de la posibilidad de los ejércitos invasores imponiendo una paz ficticia, pero hay otro problema del que no nos damos cuenta y en el que estamos, me temo, inmersos todos nosotros. Es lo que podría llamarse la tiranía de los valores. El dominio estatal de los medios de enseñanza y de comunicación supone un poderosísimo control de los deseos personales, de los principios éticos, de la reactividad emocional del individuo, de la mente y de la conducta de la mayoría de la población. Eso es algo que, posiblemente, no os dais cuenta, no nos damos cuenta y que es una realidad. Que la mayor parte de la estructuración en nuestros deseos, en nuestras emociones, en nuestra personalidad, no es personal sino estatal. Si eso es así, es algo que está muy mal, que eso es aproposo. Eso es lo que podríamos llamar el imperialismo ideológico, que se establece de una manera con paz forzada, mucho más sutil, con individuos subisos, que es atentatorio a la libertad personal, más que la guerra armada, porque anula la posibilidad de defensa personal, ya que forma y deforma cerebros y mentes antes de que hayan adquirido la capacidad fisiológica de elegir sus propios sistemas de valores y de reacción. Las bases, este es un punto importante, las bases para una convivencia de futuros seres humanos y para una pacificación universal que no sea utópica, no reside en sus cuerpos ni en sus genes, sino precisamente en su concepción de sí mismos y en el establecimiento del sistema referencial individual que es el producto del medio en que se vive y que por lo tanto puede ser modificado, dándole al mismo tiempo unidad que invite conflictos o que disminuya los conflictos internacionales e internacionales, al mismo tiempo que potencie la individualidad y la libertad de acción personal. Este es el punto central del mensaje que quisiera daros. En lo que quiero mostraros un punto esencial y es cómo está formando el cerebro por dentro, os voy a dar algunos detalles, quizá excesivamente técnicos, pero que serán asequibles para todos vosotros. El tema es cómo es el cerebro por dentro de cada uno de nosotros y lo que es más importante, cómo se forma este cerebro en nuestros años infantiles y luego en nuestra vida adulta. ¿Podemos hacer algo para modificar esa estructuración? Y el mensaje que está más importante al que quiero llegar es la unidad del cuerpo y del espíritu a través de la nueva biología. La unidad... La unidad de la información con la mente. Si empezamos entonces con las proyecciones, vamos a empezar con hechos ya muy antiguos, muy conocidos, cómo se investiga. Si tenemos que hablar de cerebro y de espíritu o de mente, vamos a ver cómo puede investigarse dentro de la materia cerebral el contenido mental o espiritual que hay dentro del cerebro. Los investigadores somos muy curiosos y lo que queremos es ver qué ocurre dentro del cerebro de los animales en nuestros monos, son los sujetos fundamentales de investigación. ¿Qué ocurre en los cerebros de los monos mientras los monos comen, juegan o hacen cualquier otra actividad? El procedimiento empezado ya hace muchos años era el de llamado electrodos implantados dentro del cerebro. ¿Podéis ver ahí el objetivo? Podemos registrar lo que ocurre dentro del o estimular eléctricamente el interior del cerebro. La siguiente, ese es el mismo experimento, pero en una situación más natural, en la cual los monos siguen con sus electrodos, venís aquí, 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 además tienen instrumentos de telemetría para poder registrar a distancia lo que los animales hacen, y además tienen estos aparatitos que son radiostimuladores, con lo cual podemos estimular a distancia el cerebro del animal. En la siguiente, otra situación más natural todavía, algunos experimentos los hacemos en la isla de Hall, en Bermuda, en las Islas Bermudas. Allí tenemos una colonia de jibones, también con sus instrumentos, con sus electrodos, y entonces en una situación muy natural podemos radiostimular a estos animales, ver su conducta social, o ver qué ocurre en el cerebro mientras estos animales están en completa libertad. La siguiente, una especie más superior es el chimpancé, que ha sido uno de nuestros animales de elección. Los chimpancés son unos animales encantadores, muy simpáticos, como veis están libres en el laboratorio con sus electrodos encantados, de manera que podemos radiostimularlos, a veces son un poquito, un poco dóciles, la siguiente, y entonces algunas de nuestras technicians pueden enfadarse con él, ese es el chimpancé Carlos, y digo, hombre, Carlos, no seas bajadero, pero sé ese niño bueno, y entonces llegarlo a casa a Carlos, la siguiente. La relación es muy cordial, Doris es la mujer de uno de nuestros colaboradores, y no había celos, no importaba nada. El problema es el cerebro, este es el cerebro de un mono, si nosotros vemos su interior cortado horizontalmente, la siguiente, es lo que aparece, aquí tenemos una serie de estructuras, sustancia gris central, los folículos, unos nombres muy raros, ¿dónde está la función mental?, ¿dónde está el alma en este cerebro? Si lo miramos microscópicamente, la siguiente, vemos esa tremenda complejidad de neuronas, dentritas, ramificaciones, es algo tremendamente difícil de comprender, ¿dónde están las palabras?, ¿dónde está la memoria?, ¿dónde está el amor?, aquí dentro. Para que lo comprendáis, suponeros, me seguro que lo que estoy diciendo ahora se está registrando en una cinta magnética, ¿y qué ocurren esos mensajes que os estoy dando en la cinta magnética? Están transformados en electricidad, en una pequeña orientación de la cinta, si viéramos la cinta al microscopio, no vemos nada, ahí no están las palabras, ahí no están los mensajes, algo parecido ocurre aquí dentro del cerebro, aquí no hay palabras, no hay mensajes, hay simplemente códigos de información, pero lo que es importante, lo que quiero que quede muy claro, es que la siguiente, si nosotros vemos una sola neurona, la neurona al nacer, es una cosa así como la que veis, a los 12 días más complicada, los 24 días más complicada, en la adulto mucho más complicada, es decir, que desde el momento de nacer al adulto hay una creciente complicación anatómica en las neuronas. En la siguiente, es lo mismo, no en una neurona, sino en la complejidad de la corteza cerebral, a los 3 meses, a los 15 meses, a los 2 años. Se complica todo mucho más. Ahora, lo que es fundamental, que son los descubrimientos de los últimos 10 o 15 años, es que, para que las neuronas lancen sus entritas, para que se abracen las unas a las otras, necesitan la información sensorial que proviene del medio ambiente, que proviene de la cultura. De alguna manera, la información ha quedado codificada en el almacenaje de memoria, modificando la química y las conexiones de estas neuronas. Es decir, el mundo de fuera se nos mete dentro del cerebro, modificando su estructura química y anatómica. La información, si queréis, el espíritu, se materializa a través de las neuronas y de las conexiones sinápticas intracerebrales. Este hecho, creo que es el fundamental para comprender la relación cuerpo-espíritu, cerebro-mente, porque el cerebro necesita forzosamente esa información, ese espíritu del exterior, para modificar su estructura neuronal. Ahora, la paz y la guerra no son neuronas. Son la información de fuera modificando la estructura neuronal. Otro hecho, que es fundamental, y es que cuando esto ocurre, cuando ese cerebro empieza a estructurarse por la información que viene de fuera, cuando un niño es recién nacido, esas neuronas todavía no tienen capacidad para formar las funciones mentales. O sea, el niño recién nacido no tiene capacidad para elegir su propio ambiente. Si no lo sabemos, el niño cuando nace, pues no puede elegir ni sus papás, ni qué lengua va a hablar, ni nada. Es un pobre niño recién nacido. Esa falta de capacidad decisoria limita la posibilidad de elección individual. De manera que cada uno de nosotros, todos vosotros, os habéis formado dentro del cerebro por hechos que no os pertenecen al principio. Y esto ha estructurado de una manera, si queréis, dictatorial por los padres que hayáis bebido, por la cultura en la que hayáis vivido. La India, España, Norteamérica, la que sea. Esta cultura se ha metido dentro del cerebro de cada uno de vosotros. Estructurando lo que os gusta y lo que no os gusta. Vuestras emociones, vuestras creencias, vuestros deseos. Cuando se llega a la llamada uso de razón, los siete, los quince, alguno nunca llega al uso de razón, pues, entonces ya pueden empezar a pensar. Y este es quizá el consejo más importante que ahora os puedo y os quiero dar. Vosotros podéis conoceros a vosotros mismos. Vosotros podéis llegar a comprender esa complejidad neuronal. Pero lo que tenéis que hacer es vigilar, pensar, liberaros, independizaros, cada uno personalmente, de esa estructuración dictatorial que a todos nosotros se nos ha dado cuando hemos nacido. Vamos a pensar si yo acepto lo que me han dado o si yo quiero modificar mi sistema de creencias, la dirección de mi vida, mis propias emociones. es difícil, pero es posible. Si no pensáis, entonces, seréis los autómatas, los robots de la civilización que os ha creado. No seréis personas. Seréis una limitación de seres humanos. por eso lo único que quiero es que comprendiendo esa realidad cerebro-mente, penséis sobre ella, penséis un poco sobre vuestras propias vidas y añadáis vuestras propias emociones y vuestra propia inteligencia para qué dirección queréis darle al futuro de cada uno de vosotros. Otro hecho que también es muy importante. La única función del cerebro es el procesamiento de señales, o sea, el comprender el significado de lo que viene de fuera. En general, esa sensación y comprensión de la realidad es algo completamente automático. Lo que yo os digo es desautomatizaros. eso es en parte lo que quiere hacer el sistema yoga. Quiere que vosotros tengáis la mayor personalidad y perdón porque yo de yoga entiendo muy poco pero esa es mi interpretación. Creo que quiere que vosotros os controléis a vosotros mismos vuestro cuerpo, vuestros movimientos, los músculos y también la mente, las funciones mentales. Es decir, introducir ese nuevo elemento de conciencia en la dirección de vuestras propias vidas. La siguiente. Para daros un ejemplo más de cómo es la estructura anatómica, fijaros en esto. ¿Por qué es? Enfocad. Ah, sí. Enfocad un poquito mejor, sí. Esa estructura, esos núcleos centrales, veréis la siguiente, veréis lo que pasa cuando esto se estimula mucho tiempo. Los núcleos no son excéntricos, simplemente para demostraros una diferencia histológica determinada por la función. Si no funciona, esas células serán diferentes. Si funciona, la función, el mensaje de fuera, de alguna manera se traduce en la posición de nucleoproteínas y de otros compuestos químicos e histológicos. La siguiente. Un ejemplo más para que veáis que estos hechos tenemos ya datos no solamente en monos, sino también en seres humanos en los cuales había que implantar electrodos dentro del cerebro por razones diagnósticas y terapéuticas. En algunos enfermos epilépticos es necesario hacer esto para dirigir la cirugía. Este fue un enfermo el primero que nosotros hicimos hace más de 30 años. Esta técnica, la siguiente, se modificó considerablemente y esto fue el paso siguiente en el cual la comunicación con el interior del cerebro se hace por radiosimulación y por telemetría. bajo esa peluca y esta mujer tenía todo un sistema de radiosimulación y de telemetría. Así es que me seguro que cuando veáis a una mujer con peluca cualquiera sabe lo que lleva debajo. Este es un ejemplo cuando no entendáis mucho de electroestivalografía para que veáis una de las muchas muchos registros obtenidos en un enfermo tenía los electrodos aquí y aquí. Y así es como aparece la actividad eléctrica del cerebro. Estos son códigos de información de manera que hoy día podemos estudiar en alguno de estos seres humanos en los que es necesaria este tipo de intervención podemos investigar la relación que hay entre las ondas habéis oído hablar de las ondas alfa el estado alfa pues bien esto es simplemente la actividad de 7 a 11 ciclos por segundo fundamentalmente en el lóbulo occipital todo esto puede ser registrado en este caso intracerebralmente la actividad theta fundamentalmente en el lóbulo temporal etc. Con esto nosotros podemos investigar ¿qué ocurre dentro del cerebro incluso en seres humanos? La siguiente para daros un ejemplo de un código este es un código de tensión es así como funciona el cerebro es así como funcionan las células nerviosas esta es una célula nerviosa esta es de un cangrejo pero las células humanos funcionan de una manera parecida cuando esta célula una sola neurona es el registro llamado unitario aquí está haciendo plop 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 porque el músculo está relajado si el músculo se contrae y aumenta la tensión esta neurona tiene un código diferente plop 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 y eso lo está diciendo al cerebro relajado contraído quizá quizá sea eso un poco lo que hacen también vuestros ejercicios cuando hacéis todas esas tensiones y extensiones lo que ocurre es que los usos musculares en un caso están haciendo pap 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 y en otro caso están haciendo pap 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 y eso está modificando la excitabilidad del propio cerebro de manera que esto es una explicación de por qué ejercicios de contracción y de relajación pueden enviar mensajes y modificar realmente la actividad cerebral la siguiente un paso más y este es el final que hemos tenido recientemente hoy día podemos estar en comunicación con el interior del cerebro por los llamados marcapasos cerebrales que son unidades muy pequeñitas aquí tenéis la escala las cuales se implantan bajo la piel y entonces no se ve nada y bajo la piel invisibles nosotros podemos entrar en comunicación con la profundidad del cerebro que sienten este fue el primer enfermo en el mundo realmente implantado con esta comunicación transdérmica era un caso de dolor incatable que con esta terapéutica se curó completamente de manera que con todo esto hemos pasado a la revista a esta posibilidad de comunicarnos con la profundidad del cerebro humano y tenemos esas conclusiones de que el cerebro se forma materialmente en su interior por la información que nos viene desde fuera para terminar las proyecciones quiero presentar quizá lo más moderno lo más actual en las investigaciones que estamos haciendo en la Ramón y Casal y que en cierto modo no sé si tiene alguna relación remota con la parapsicología con la telepatía no lo sé pero esto es algo que tenéis que pensar la siguiente bueno estos son estos son simplemente unos ejemplos de cómo podemos cambiar la agresividad del animal si radiostimulamos aquí está la primera la siguiente el animal redestimulado aumenta la agresividad en la siguiente si estimulamos un punto diferente en el mono puede también ejercer su agresividad en cuanto a los otros este es el inicio la siguiente la agresión de manera que la agresión puede determinarse por estimulación de zonas determinadas del cerebro podríamos decir la paz y la guerra están en cierto modo dentro del cerebro en las colonias de monos y también en las colonias de hombres la siguiente vemos otro momento del óxido esto es lo contrario el animal pacificado de manera que estimulamos zonas determinadas y el animal pierde la agresividad en otros casos puede perder el apetito la siguiente sabemos que los monos les encantan los cátanos pero si estimulamos una zona inhibidora la siguiente entonces falta no tiene interés ninguno por comer un procedimiento muy fácil y muy bueno para adelgazar para que tenga problemas la siguiente la siguiente para podernos comunicar con el cerebro pero ya no con electrodos el electrodo tal vez es una técnica un poco cirúrgica necesaria pero quizá un poco primitiva la ciencia va progresando y ahora ya empezamos a tener procedimientos mucho más sutiles esto empezó hace bastantes años estábamos nosotros entonces en norteamerica con el llamado proyecto sanguíneo el proyecto sanguíneo era la necesidad de comunicarse con los submarinos atómicos a través de poderosísimas antenas que tomaban la misma tierra como un polo de orientación esas antenas que están actualmente en el estado de Wisconsin necesitaba unos cables de hasta 150 kilómetros de lógico un total de 4.000 kilómetros de cables bajo la tierra enterrados a unos 50 centímetros del suelo y necesitaban cantidades de hasta 14 mega millones vatios cantidades en órganos de electricidad y esto produce poderosos campos electromagnéticos y esa es la pregunta los campos electromagnéticos pueden modificar la biología pueden modificar los seres humanos así esa es la realidad del mundo en el que vivimos hay centrales eléctricas hay cables algunos de ellos que transportan 300.000 voltios ya hay estaciones en Norteamérica que están mandando un millón o un millón y medio de voltios por estos cables eso produce un campo eléctrico bastante poderoso y la pregunta es existe de igual manera que hay una contaminación del agua y del suelo y de la tierra nuestras industrias están contaminando electromagnéticamente en el ambiente ese concepto y la otra pregunta esa contaminación electromagnética tiene efectos biológicos la siguiente esas centrales eléctricas por dentro con esas poderosas turbinas ¿qué campo eléctrico produce? todo eso lo estamos midiendo ahora nosotros y afortunadamente esas turbinas están muy bien protegidas tienen aquí una coraza de hierro eso no produce contaminación aún muy pequeña sin embargo las líneas sí la producen es más en esa habitación pues cuando se encienden esas luces pues bueno aquí hay campos eléctricos que están afectando a todos ustedes en cantidades pequeñas y lo que tenemos que pensar es ¿cuál es el límite de tolerancia biológica? para estos campos electromagnéticos esto hoy día lo estamos utilizando como tratamiento quirúrgico la aplicación de campos electromagnéticos este es uno de los enfermos del doctor Palacios de Madrid que tenía una fractura que no consolidaba entonces la siguiente si aplica un campo electromagnético simplemente una bobina a cada lado y esta bobina no hay electrodos simplemente a través de la piel intacta está pasando el campo electromagnético y esto modifica la fractura ósea a la siguiente y entonces al cabo de cierto tiempo está ya bueno ese paciente está andando por la calle ha habido ya toda una serie de pacientes que se contemplaba que había que cortarle la pierna por fracturas no consolidadas con problemas que hoy ya están andando de manera que no hay duda ninguna los campos magnéticos pueden ser enormemente beneficiosos y los utilizamos hoy día en el tratamiento de las fracturas de huesos así quizá el organismo más sensible es el embrión embriónes humanos embriónes de pollo el más fácil para investigar naturalmente no se puede investigar en embriónes humanos hay que hacerlo con embriónes de pollo un embrión de pollo si lo miramos la siguiente al microscopio es una cosa de este tipo ese es un embrión muy joven tiene solamente dos días el huevo fecundado se ha incubado solo durante 48 horas las 48 horas pues ya se empieza a formar el pollito muy elemental esa va a ser la cabeza ese va a ser el corazón esos son los somitos de donde se van a desarrollar las plumas y las patas y muchas cosas más ese es el embrión normal pero fijaros que es lo que ocurre si nosotros incubamos ese embrión con un campo magnético muy débil 50 veces más pequeño que el campo magnético terrestre de una micro tesla como muy pequeñito pues al embrión le pasa esto porque casi ha desaparecido casi no en cabeza no hay corazón los somitos están desintegrados hay una terrible alteración de aquí se formará un bueno no se formará se morirá no podrá continuar visto esto histológicamente la siguiente vemos aquí lo que es normal este es lo que se llama el tubo neulgado esta es la notocorda de aquí se van a formar los vasos y el corazón fijaros que aspecto más bonito tiene a las 48 horas de incubación y fijaros que es lo que ocurre incubando los campos magnéticos al siguiente desintegrado casi desaparecido de manera que hay poderosísimos efectos biológicos demostrados en los embriones y la siguiente podemos demostrar también que no es bueno el campo magnético se está dando a través de estos dos anillos no hay contacto con el cerebro es a distancia es un por control remoto y si nosotros dejamos este campo magnético al cabo de cierto tiempo la siguiente bien lo que ocurre con el mono se empieza a dormir y al cabo de un poco más tiempo la siguiente pues se queda completamente dormido de manera que esto es para psicología si ustedes quieren porque no tenemos ni idea de cómo esto funciona ahora ya si empezamos a verlo ya lo estamos investigando pero aquí tenemos la comunicación entre un ambiente externo sin hilos sin contactos sin nada dentro del cerebro y la profundidad de ese animal que su conducta va a ser modificada desde fuera aquí hay una comunicación no telepática porque es electromagnética pero con esto nos empezamos a asomar a campos completamente nuevos y a esta posibilidad de influir en la biología en los embriones en las neuronas en el cerebro a través de campos magnéticos ¿lo siente? para terminar ya con esto acabamos y quiero resumir lo más importante de todo lo que hemos dicho que es el mensaje principal que quiero que quede inculcado en vuestras memorias y es la hasta hace poco existía la identidad entre la materia y la energía todo en el mundo es fundamentalmente materia energía y nada más hoy ya tenemos un tercer elemento que es tan esencial como nosotros dos la información la información no es material yo puedo destruir la información y eso no libera energía la información es algo que va a modificar la materia de manera que esos son los tres elementos integrantes de la personalidad de cada uno de nosotros nosotros somos materia energía y si queréis espíritu o información eso también da quizás una nueva concepción de qué son los seres humanos los seres humanos claro que son en gran parte materia y energía y claro que aquí hay un elemento genético muy importante pero los seres humanos somos también información y eso es lo que precisamente está estructurando nuestra materia y energía pero también está estructurando nuestras emociones nuestros deseos nuestra personalidad lo interesante es que al nacer todos los seres humanos son muy parecidos los niños negros y blancos y amarillos los comunistas y los capitalistas todos responden igual a la penicilina o a los antibióticos todos tienen una sangre parecida de manera que en ese elemento inicial común a toda la humanidad se añade un elemento nuevo que es la información cultural que nos llega de fuera nosotros tenemos una identidad y una posibilidad de convivencia pacífica entre esos elementos no hay un principio un guerrero como algún autor ha dicho que sea determinado y dado por los genes la guerra no está aquí la guerra está aquí está en la deformación de los cerebros individuales por la información dada desde el exterior por eso nosotros podemos alcanzar la paz individual si nosotros o modificamos la información de la educación que le damos a nuestros hijos o incluso cuando hayamos sido mal educados como estamos casi todos si nosotros podemos comprendernos a nosotros mismos y entonces modificar esa mala educación en el sentido de llegar de entender hacia una paz personal que al menos nos dé esa paz interior los dirigentes políticos también tienen esa información deformada y esto es lo que puede determinar los conflictos guerreros eso es malo para el individuo y para la sociedad de manera que la esperanza de la paz para el futuro es que no tenemos que decir al individuo sé bueno o Dios se va a castigar o sé bueno y si no vas a ser desgraciado al contrario tenemos que decirle la bondad la paz es lo que te va a dar tu felicidad personal de manera que la paz no es un sacrificio es un privilegio es un privilegio que no es ni natural ni antinatural es un privilegio que tenemos que comprender para absorberlo y para que sea nuestra luz y para de vida no solamente porque esto es el bien social sino fundamentalmente egoístamente porque esto nos dará nuestro bien personal nuestra felicidad personal de manera que tenemos nosotros que difundir estas ideas ideas de paz ideas de felicidad incluso por razones que podríamos decir egoístas y entonces intentar escaparnos al condicionamiento social mediante la libertad de nuestra inteligencia esto es posible el yoga es un medio no es el único pero es un medio enormemente positivo para alcanzar esta paz interior de manera que en conclusión de todo lo que estamos diciendo nosotros tenemos los tres elementos tenemos el último en la información que puede ser comprendido dirigido por nosotros mismos y entonces si nosotros queremos llegar hacia una paz personal y hacia una paz social tenemos que pensar ¿no? porque ni la libertad ni la paz están dadas automáticamente ni por nuestros genes ni por nuestra manera de ser la paz y la libertad son quizá las conquistas más importantes desde la civilización humana civilización que con inteligencia tenemos que dirigirla no hacia la construcción de máquinas guerreras destructivas sino hacia la estructuración de nuevos cerebros que aprendan a ser felices que aprendan a ser pacíficos y que en una unidad personal y de la humanidad entera nos dé a todos una felicidad mejor gracias aplausos